Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicas, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos a un nuevo episodio junto a Bray Hey, que tal Bray? Hey Bray, que tal, como estas? Bien, vamos a la media del cofre Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Aquí estamos en los juegos de la hambre, corre el señor Bray, hola chavalito, aquí, 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 selo ¿Dónde estamos señor Bray? ¿Dónde estamos? Estamos en un mapa que se llama Chernobyl 2025 2015, 2015 Vamos a los cofres del centro y vamos dirección reactor, ¿vale? No sé si lo ves, tú sígueme, si eso Vale, a ver este mapa que tal, pinta bien, o sea, pinta realmente chulo Bray, sígueme, sígueme Vale, me están pegando, me están pegando Madre tío, madre Bray, ¿me sigues? Espera, sí, te veo, te veo, te veo Tú dale, yo te sigo Vale, ven por aquí Vamos a ir por aquí, como sabéis esto es Chernobyl Un sitio pues donde hubo una explosión de un reactor nuclear Y pues bueno, es la mayor catástrofe nuclear de la historia Y bueno, este Minecraft está pues ambientado en ese momento Vete con una espada, así que te puedo proteger Aquí tenemos una casita Bien, bien, bien A ver que nos encontramos en la casita, aquí tiene que haber algo Vamos allá Tiene que haber algo Yo me voy a poner unos pantalones que tengo Y tengo un trozo de comida Por ahora es lo único que tengo No hay nada, no hay nada, Bray Salgamos, salgamos Yo saldría por la muerte Se lo estaba explicando a Bray Y vosotros seguramente lo sabréis Los que me sigáis un poquito Que es que no sé en qué Creo que fue un The Walls Expliqué que había visto una peli de Chernobyl Que me dejó un poquito de desear, ¿no? Y ahora estoy así como recordando la peli Y bueno, no sé Ahora mismo me estoy recordando la peli Toma Oh, Bray Aquí tiene que haber algo, güey, tío ¿Dónde está señor Bray? Está Deshabitado, total Dime, dime ¿Dónde estás? Me metí aquí en el... ¿El reactor? Sí, creo que sí Bray, ¿eres tú? Sí Llevas armadura ahí Eh, viene un... No, 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 ese no, ese no Ese me está persiguiendo Bray, huye Madre mía, tío Madre mía Me está siguiendo Sigue... Gírate tú, ¿vale? O sea, ven para mí Sí, te veo, te veo, te veo Nada Ven, ven, ven para acá Payaso, hombre Aquí matar a Bray No, no, no ¡No! ¡Hala, tío, pero... ¡Hala! No te veo, Bray Te ha matado a ti también No ¡Huye, huye, Bray! ¡Huye, huye, huye, huye! Me caches, tío Uye, huye Venga, Bray Yo te sigo, ¿vale? Desde la cámara ¡No! Se me acaba de ir de las manos ¡No! Sube, sube, sube No me deja correr, tío Sube, sube, sube Estoy sin comida y no me deja correr Sube, 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 sube Vamos, Bray, vamos Vale, él está abriendo cofres Hay un cofre Rápido, Bray Está viniendo, está viniendo A ver, eh... Sube, sube por las... Vale Vale, Bray Te estás así Esto es súper épico Esto es muy épico Me quedan dos corazones ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ay, yo! ¿Cómo me puedo quitar dos corazones? Estaba ahí al lado Que eran tres pisos ¡No! ¡No! Vamos a hacer otra partida Y a ver si la próxima tenemos más fuerte Lo peor es que no me podía parar a comer Porque no tenía... Nada, nada, nada No tenía tiempo, tío Venía el tío corriendo Nada, nada Hacemos otra, hacemos otra ¡Va! Bray, Bray Bray, Bray Bray, Bray Bray, Bray Bray, Bray Vamos para el medio Vamos al medio Venga, vamos al medio Y después... ¿Ves eso? Son como medusas Estamos en un mapa súper bonito Súper precioso No puede ser, tío Me caí en lo... Vale Bray, vamos a... Vamos a los tentáculos ¿Tentáculos? Espera, espera Es que si tengo que ver hacia el aire... Me ves, me ves Vale, ya me ves, ¿no? Estás yendo hacia... Bray, Bray, Bray Vale, no estaba yendo hacia ti, ¿no? Entonces No, eh... Gírate, gírate, gírate Bueno, sigue recto, sigue recto Da igual Sigue recto ¿Sigo? Sí, sí, sí Ya te sigo yo Na, 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 na Tentáculos, cuando me dijiste tentáculos Empecé a ver... Sí, es que había... Había unas medusas como flotando O algo así No sé, súper chulo Va, sigue recto, sigue recto Ya te sigo Sigo, sigo Pero no vayas a la torre, ¿eh? Sobre todo Uf, hay gente ahí Claro, por eso te lo digo Más bien, yo me iría para allí abajo Que ves que hay como un poblado de color azul Sí, aquel, sí Lo estaba viendo, tío Vale, tú pasa de estos tíos Oh, ven, ven, ven ¿Me sigues? Sí, te sigo, te sigo, te sigo Vale, vale A ver si duramos un poquito más A ver, por aquí Por aquí no... Por aquí parece que no hay nada Mira, un cofre Vamos a ver ¿Lo ves aquí? Sí, sí, sí ¡Eh, espada! Vale, eh... Bien Bien, bien Algo ya es algo Bray, ¿dónde estás? ¿Has entrado? Otro cofre Otra espada Bray ha entrado Vamos, vamos No, no entré, no entré Ah, vale, sí, te veo Toma Ah, ¿tienes espada ya? Sí, me... Había una de madera aquí Vale, si quieres comida, avísame, ¿eh? Vale, vale, vale Por ahora tengo Yo entraría aquí dentro A ver qué hay Vamos Muchos hornos Bray Ah, vale, eres tú Es que caga esto, ¿eh? Te da miedo Aquí tiene... En algún horno seguro que hay algo muy guapo, tío Vale, tengo... O un arco Sin flechas, eso sí A ver qué más hay por aquí Otro cofre Vale, a ver si encontré un palillo Y nos podemos hacer una... Una espada de hierro Vale Aquí no hay nada Nada por ahí... Eh, cofre Vale, tengo un palillo A ver si encontré... Yo tengo otro Eh, Bray, toma, toma, toma Espera, que te doy cosas Toma, armadura completa Qué grande es él A ver, si encuentras una... Mesa crafteo Avisa, ¿eh? Vale, aquí no hay nada Había abajo ¿Abajo de aquí? Sí, creo que las vi en una pared, tío Ala, tú, pues vamos, vamos Que así me hago una espada de hierro Ok Perfecto A ver... Había... ¿Dónde? Ostras, ¿dónde la vi? Bray tiene visiones No, que no, que no Para, para, espera Yo creo que vi una, tío Ostras, ¿en serio? Este cofre ya lo cogiste Ostras, pues... Sal, sal, sal aquí fuera Donde estábamos antes Pues te juro que... Nada, nada Juraría ver una mesa de crafteo, tío Eh, otro cofre Vale Eh, más palillos Bray, Bray, Bray Ven, ven, ven Sal, sal para afuera Voy, 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 voy Estoy... Cuando salgas para afuera, para abajo Te veo, te veo Vale, pues estoy por aquí abajo Wala, tú, esto es precioso, eh Está chulo, sí, sí Es realmente bonito A ver, voy a ordenarme las cosas A ver qué hay por aquí Oh, oh Vale A ver He encontrado flechas A ver por aquí Eh, un cofre Vale, un arco Un arco Pero sin flechas O sea que necesito Yo si quieres te doy Ahora después A ver por aquí Vale A ver si hay algo arriba Estoy en la biblioteca En la biblioteca Oh Oh, cofre gigante Pero si me tiro aquí No se puede salir, tío Qué sitio más troll Menos mal que no me tiré por el cofre, tío Creo que no se puede salir A ver, voy a fijarme ahora Trolling máximo sería esto, eh Porque si por aquí no se puede salir ¿Qué hay ahí? Un cofre abajo Ah, sí que se puede salir Ah, aquí está Vale, pues cojo el cofre Oh, flechas Vamos, vamos Vamos Bien, bien, bien Esto es otra cosa Vale, yo estaba en una casa Y he encontrado cositas Yo estoy viendo aquí Es que hay un montón de casas Como un pequeño pueblo Sí, sí, sí Espada de hierro Vámonos Vámonos Ya tenemos ¿Esto? Ya tenemos, ya tenemos ¡Hala, tú! Tenemos ¿Qué pasó? Eh Zeta ¡Hala! ¡No, no, no! Me han venenado Me cago en ¿Qué? Me cago en Tío, como me muera Veneno 2 ¿Qué hago, Bray? Bray, que me voy a morir Yo no tengo ¿Tienes comida? ¡Uf! ¡Uf! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¡No! Vale Madre mía Me he encontrado con un dispensador Sí Que pone ¡Hala, tú! O sea ¿Te envenenó con una poción o algo? Sí, 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 salió Madre mía, tío Pero pociones no puedo hacer No tengo frascos Si no, ni a pociones Incluso Es que Ahora me da miedo, tío Madre mía Ten cuidado, celo Porque aquí la lían, ¿eh? Aquí nos la lían en un momento ¡Otro cofre! Esto por aquí Vale Esto me lo llevo Para que no lo coja otro Voy a dejar todo lo Lo que no sea importante Yo hay veces que veo cofres Y digo, vale No voy a cogerlo Porque no me interesa Pero es que después digo Vale A mí no Pero si alguien lo coge Y después ya tiene con qué darme Yo la crees malo, ¿eh? No, es que Hay que ver un poco Sí, hay que ser estratega Hay que pensar con la cabeza ¿Dónde estás tú? Eh, no lo sé Estoy abajo Donde había las casitas Ahora voy a subir para arriba Vale Yo estoy llegando a justo Vale, te veo Voy contigo Voy contigo Ah, mira, vale Te veo Vale, pues yo voy a seguir subiendo A ver, caipura Esto es gigantesco, ¿eh? Vale, yo voy a echar un vistazo Por aquí abajo Que creo que hay co... Buen hombre, un cofre ya Eh, cofres Ahí creo que los... Las flechas Creo que los he recogido yo ¿Puede ser o no? No, aquí había flechas Y armadura y tal Qué bonito es este sitio, tío Hemos llegado hasta el templo de Skyrim O yo qué sé qué es esto Está muy chulo, la verdad Eh, un botón Hola Uh Uf, mala pinta Este sitio Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Voy, voy, voy Ponte debajo de donde yo te diga Vale Momento Ven Celo Celo Esa risa no me gusta nada Sube hasta aquí Sube, sube Sube arriba de todo Estoy arriba de todo En mi palacio No, no, no Eh Mesa Mesa de crafteo Tío, Bray, no No, Bray, Bray ¿Qué, qué, qué? Tío, dejé Dejé sin querer Tío, pero este cofre tampoco lo viste Otras cinco flechas más Oh, no lo vi Eh, un palillo Qué suerte Mira, Bray Ponte ahí ¿Dónde? Aquí Vale, no me pasará nada, ¿no? No, no, no Ponte, ponte A ver Tú, tú, dale Pero serás troll, tío De verdad Me ibas Pero Pero tú como ¿Tú te crees que te iba a tirar? Es que ¿Cómo no? Si me llego a poner Seguro que le das Hombre, no No, tío No, no lo hubiera dado Serás troll Yo ya sabes que no lo hubiera hecho, eh Si me conoces Lo sabrías Ya, lo sabes Puede ser, puede ser Oh, otro cofre Yo es que no veo los cofres de aquí, tío Todo es igual Ah, estás arriba Vale Ahora, ¿por dónde vamos, tío? ¿Por aquí abajo? Eh, mira, yo Sube al techo del templo este tuyo Bueno, tuyo En mi templo Este es mi templo, tío Este es mi templo Venga, voy a subir Hay un agujero ahí en la pared Hay un agujero Ah, sí Míralo Eh, un cofre Mirad que hay un tío encima Con una caña de pescar, eh Al lado tuyo Al lado tuyo Celo, celo, celo ¿Qué? 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 Está yendo por ti, tío Mira, mira, para atrás ¿Dónde? Así es este, tío No me creen malo, eh Pero arriba hay algo Arriba en el techo Ya estamos, uno, uno Tú me querías trollar Yo también así Modo un poquito de una broma Ya está, ya está ¿Había algo arriba en el techo? ¿O no? ¿Qué? ¿Había algo en el techo de arriba O no lo has mirado? No, había un cofre Pero con casi nada Un par de flechas y tal Las cogí Espada ¿Brey, tienes espada de qué? Tengo de piedra Vale, vale, vale He encontrado una de piedra también Vamos a seguir buscando por aquí A ver qué encontramos Eh A ver esto Uh Manzana Pan Jope, tío Pero no encontramos armadura buena, eh A ver aquí Wow ¡Ostras, qué susto me diste, tío! Pensé Te iba a decir Eh, acaba de aparecer uno aquí Celo Eh, parillos, parillos Parillos, cógelos Parillos siempre son buenos Los parillos siempre son buenos ¿Y aquí qué hay? Uh Mmm Caña de pescar Más plumas por aquí Vale, pues salgamos Salgamos, salgamos, salgamos De esta casita Vámonos, 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 vámonos Oye, Bray Vamos hacia el pingüino ¿Qué es aquello, tío? Eh Ven, ven Por aquí Un cofre Un cofre ¿Cuál? ¡Hala! Una espada de hierro Y para hacer plumas Ostras, si encontramos una mesa de crafteo Yo puedo hacer flechas también Mira, pues Tira para atrás Que yo he visto mesa de crafteo Sube para atrás Sí Oh, vale, vale, vale Uy, ¿y ahora qué? ¿Cómo subimos? Así, ¿no? Ah, vale, sí Qué tonto Vale No, parecía que había una distancia más Pero al final no Había solo Aquí, aquí me vas a crafteo abajo Oh, pues vamos, vamos, vamos Es verdad Yo también me voy a hacer flechas A ver, mesa de crafteo está por aquí, tío Que la he visto antes Eh, que estaba, ¿no? O son visión Es que a mí me pareció verla también, tío Pero Jope, tío Ya estamos teniendo visiones Aquí pasan cosas muy raras, tío A ver, voy a subir Bueno, sin más No vamos al palacio ¿Ves al palacio? Que en el palacio había mesa de crafteo Que yo me crafteo cosas Ok, ok, ok Vamos dirección Palacio Pal palacio Pal palacio Pal palacio Pal palacio Pal palacio A ver El pal palacio, tío Vámonos Ya estoy en el pal palacio Y ahora aparecerá en los comentarios Pal palacio Pal palacio ¿Quién es pal palacio? Bray Bray, ¿dónde vas? Es arriba Sí Bray, tío Me pensaba que eras tú Y es un tío Bray, Bray, sube ¿Dónde estás? Sube arriba Voy, voy, voy Bray 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 Que voy a morir Besa por él, tío Que me queda nada Bray Eh, que lo estoy dando, tío ¿Me caches? No No, tío Que me muero Bray, me muero Bray, me muero No, no, no 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 Tío, madre mía Eras tú el que tenía un montón de flechas, ¿no? Mira que me ha dicho el retrasado Me ha dicho Toma, por cerdo ¿Cómo que por cerdo? Claro, pero yo no leo nada en el chat No, porque lo dice como espectador Ah Tú, cógelo, cógelo Joder, tío Qué mal Pues yo le voy a coger el mechero, tío Voy Voy a vengar Ostras, y espada de hierro tenía Claro No, yo tenía la espada de hierro, tío Es que me ha quemado el asqueroso Voy a vengar tu muerte, tío Me llevo su mechero Asqueroso, seboso Asqueroso Me cachis Vamos a Vamos Vamos a hacer justicia Vamos a hacer justicia Venga Al que mató a celopas Me cachis en todo, tío Tienes que hacerme justicia Esto no puede quedar así Al principio me leí yo un poco Oye, pero Pero una cosa ¿Quién es este o el otro? Cógele ¿Le has cogido la madura de hierro? Tenía madura completa de hierro Sí, bueno Cogí Entera, ¿no? Yo solo tengo Pantalones tenía También Pantalones y Y petos Ah, vale, 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 vale Y lo otro es Tengo de greba de mallas Jope, tío Con lo bien que íbamos Es que yo estaba Eh, Bray, viene uno Acabo de decir greba de mallas Era cota de mallas Bray, baja, baja, baja Bray, viene uno con spa de diamante Prepara el arco Está subiendo el monumento Prepárate Está subiendo Está subiendo Eh, vienen dos Vamos, dale, dale, dale Vamos, Bray Vigila Fuego detrás tuyo Bray, al agua, al agua Al agua, al agua No me acordaba, tío Bray, rápido Vale Sube Sube, 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 sube Yo de ti quitaría Quita el fuego, Bray Quita el fuego Quita el fuego, quita el fuego Vale Eh, ahora sube Se están Eh, van los dos juntos Vale, me voy, me voy Sube, 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 sube rápido las escaleras ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Las escaleras, las escalerillas Bray, vienen a por ti No No, 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 Bray No, Bray, no, Bray Mátalo No No, 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 no No, tío, es que los dos, no, los dos, no Me tengo que ir Corre, 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 corre Vamos, Bray, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, Bray Madre mía, tío Vamos, 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 vamos Ese, Bray Madre mía Vamos, Bray Vamos, 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 vamos Madre mía Vamos Es que además no se me regenera el corazón No Me falta medio No puede ser, tío Hacemos una última partida Una última No puede quedar esta así, tío No puede quedar esta así Venga, la última, una última Vale, estamos aquí ya en la última partida de los juegos del hambre Junto a Bray allá abajo Uf, vamos, vamos, tío Eh, Bray, pero detrás tuya otra de Amachula Vamos a aquella, ¿vale? Detrás tuya Ok, ok, ok Vale Vamos a ir primero a los cofres Y después vamos a ir donde está Bray justo detrás suyo Así que rápido, 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 rápido Vale, no he cogido casi Hola, tío, pero odio lag cuando Madre mía, tío Vale, vamos a ir para allá Odio lag cuando cojo algo, está en un inventario y de repente lo coge el otro, tío Y desaparece Sí, 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 es asqueroso Ah, es un tren esto, tío Me ensagro en la aldea Vamos a la aldea, entonces Eh, sí, vamos a la aldea, vamos a la aldea Yo paso del tren, tío Vale, vámonos Mira qué chulos los raíles, tío Aquí tiene que haber cofres, vamos, seguro, eh Aquí tiene que haber algo, eh Si no hay algo, vamos Como mínimo una espada Aunque sea de madera, tío Yo ya tengo un filete, eh Si tienes hambre, avísame Vale, vale Viene todo el mundo por ahí por el agua Nosotros vamos rápido Tenemos que ir rápido Porque no tenemos mucho tiempo Ya va a empezar a aparecer la gente Y mal Vale, tú, Bray, nos distribuimos, ¿no? Sí, sí, voy a la casa de enfrente ¿Cómo queda enfrente? ¿Quién hay aquí? No sé Vale, muérete, muérete Ya, 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 le estoy pegando, le estoy pegando A ver, señor, señor, muéase Señor, señor Que tengo lag Señor Ostras, tío, creo que me sigue alguien Me sigue mucha gente, tío Madre mía Pero me metí en la boca del lobo Me metí en la boca del lobo, tío Y no hay cofres por ningún lado Vale, Bray, no te habrás muerto No, 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 no Vale, yo estoy en una casita Y aquí no hay nada, tío Por ningún lado Aquí tampoco, tío ¿Cómo no puede haber ningún cofre? Pero que sitio más asqueroso es este, tío A ver, tío Vámonos de este sitio Yo acabo de bajar Estoy en el pozo este, ¿sabes? Vale, te veo Te veo, te veo, te veo A ver, vamos a ir por aquí A ver si hay algún lado Sí, tío Mira, la casa de enfrente tiene que tener, eh Tiene que tener Pues espero, tío Que tenga Es que no hay nada en ningún lado, tío Ya, es rarísimo esto Y ahora por aquí no deja entrar Hay como un bloque invisible ¿Qué? ¿Qué maldición pasa aquí, tío? ¿Eh? No entiendo nada Era rarísimo, tío Tío Menudo sitio hemos ido A ver aquí Y esta casa, vale Se puede salir Hostia, nada, tío Y aquí también una parte invisible Es una cárcel Me acabo de meter en una cárcel, tío ¿No puede salir? Sí, 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 sí Una cárcel con apertura Desde dentro también Un poco extraño Un poco raro, pero sí Bray, tío No encuentro absolutamente Ni un cofre Yo ni uno, macho Siempre hay un montón De cofres por ahí Un señor Creo que también busca cofres ¿Tiene una espada? No lo sé Bray, corre, corre, corre ¿Dónde estás? Yo estoy metido atrás de una casa, tío Vale, te veo Corre Corre recto ¿Recto? Ostras Vale, te veo No, no, ven, ven Sigamos por aquí Sí, vamos a aquella casa de abajo A ver qué hay Vale, vamos, vamos Es que no tenemos absurdamente nada Nada, de nada Yo tengo Bueno, tengo una zanahoria de oro Bueno Yo tengo cosas también Pero no nada para atacar Ni eso Joder, tío Ensé me lo dices Hay una iglesia A ver Ostras, tío Y sin cofres tampoco, ¿no? A ver, por aquí arriba Tío, pero ¿Pero esto qué es? Hay un campanar Tío, no hay ni un cofre Eh, un cofre aquí abajo Bray, que entran Bray, entran Tío, viene un tío Hola, con una espada ¿De qué? ¿Qué es eso? Vete, vete Un macha Bray, no Tío Tío, Bray, yo Ostras Pero es que me Empezó a darme con un macho Vale, vale Me mató al momento Nada, estoy huyendo Estoy huyendo Na, 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 na Ostras, tío Na, 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 na ¿A poco un hacha? No me lo puedo creer Vale, yo voy para allá, Bray Estoy yendo lo más rápido que puedo Ay, voy para allá Me estoy yendo Estoy yendo Creo que no me sigue Vale, no me sigue No, no te sigue No te sigue Bray, subo por aquí Eh, a ver Voy a ver qué hay arriba Dime si hay algún cofre o algo, tío Hay una casita Bueno, no, unos raíles Y debajo habrá algo Nada, oro Pero en bloques Ajá No hay nada por aquí, tío Menudo asco de agua Ah, una casa aquí, mira Una casa A ver si hay algo, te digo Y vienes Hola, me ca... Vale, pues Hay una casa Si sigues subiendo, hay una casa Vale, lo veo O sea, que prueba ¿Y crees que hay algo? Eh, pues No estoy seguro, tío Porque fui a entrar Y claro, no me di cuenta Que con el botón derecho Te vas a otra persona Vale, vale, vale O sea que... Eh, cofre Pero ahora no te encuentro, tío Estoy debajo de la casa Ah, cero pan, ya está Vale, a ver Bien, bien, bien ¿Encontraste algo? Encontré un cofre con comida Pero nada de armas, de nuevo A ver, aquí hay algo que mando Eh, un cofre Jope, tío Es que me encuentro cosas Pero no para nada Otro cofre ahí arriba, ¿lo viste? Sí, sí, sí Es el que es el cofre Ah, arriba de todo No, no, no Era este Lo que pasa es que me pareció ver Que cogiste uno más abajo No, pero fue este Vale, ¿por dónde voy? ¿Irías hasta arriba de todo aquel sitio? A ver, espérate ¿Quieres que eche un vistazo? Sí, sí, sí Echa un vistazo así por la zona Vale, vamos a ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada, eh Arriba... Vale, vale, vale Por aquí no hay nada Pero, ¿dónde es para ti el sitio? Eh, justo por ahí Por donde estás yendo hacia arriba Por ahí no hay nada Y, vale, yo digo allí En aquel sitio Y hacia el otro lado Que es donde estoy yendo ahora Que hay un montón de árboles Por aquí y tal Eh, nada Todo vegetación Pero ni rastro de... Un puente aquí A lo mejor en este puente A ver Hay un cofre, creo, ¿no? Tiene que haber un puente Si hay... Digo, tiene que haber un cofre Si hay un puente, tío Vale, vale, vale Pues voy a ir para allá A ver, voy a fijarme Pues suerte que me han dejado De seguir los... Los asquerosos aquellos Porque si no... A ver No, pues no hay nada No hay cofre aquí tampoco, tío Uff, menudo mapa, tío ¿Y por qué han botado este mapa? Por aquí hay casitas y tal O sea que sí, vente por aquí Venga, voy por allí ¿Voy bien? A ver A ver, voy a ir a verte ahora Donde estás Estoy subiendo a la montañita Eh... Sí, vas bien, vas bien, ves bien Vale Sigue todo por ahí A ver si hay algo Y vas a llegar a un puente Que hay ahí de madera Como medio roto y tal Que la verdad es que está muy chulo Pero no hay nada, tío Ni un mísero cofre Vale, voy a intentar no caerme Por ningún lado Sí, ten cuidado Porque hay agujeros Venga Vámonos Y por aquí has dicho Que había una aldea, ¿no? Sí, hay... Mira, ahí abajo Con una aldea Un par de casas Y hay como una mina Es que estoy viendo nombres, eh Eh, hay un tío Aquí abajo en la mina Vale El Cuestor este Eh, ¿por qué me está viendo? Si no me puede ver Si estoy en... ¿No? Te está viendo a ti Te está viendo a ti ¿Qué? 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 ¿Me viene? El tío ese te está viendo Ojo, creo que va por ti Viene por ti Corre, corre, corre ¿Pero dónde está? Está lejos aún, eh Está lejos Pero tú corre Vale Corre porque viene ya por ahí A lo mejor está a 100 metros tuyo Así más o menos Pero... Los 200 más bien Pero... Eh... Vale, dale, dale Que está encima... ¡Ay! Lo veo, tío Está... ¿Lo ves? Está ahí arriba Venga, que se tire Que se tire Venga, tírate Venga, tírate No quiere tirarse, eh Mira, hay un bote, tío Ya, ya, ya Por eso voy al bote Rápido, rápido No, no, tío No me fío nada, tío ¡Oh, que me dio! Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, ya Ya me voy, ya me voy Tío, es que... Aquí hay un cofre, tío Qué pena Pero debe estar más vacío Que vamos Eh... ¡Eh, eh, eh! Rápido Cofre Cosas de gente A ver Ah, yo no las veo Desde el modo espectador Ya, ya, ya Yo tengo... Eh, vale Uf Bien ahí, eh Ten cuidado Sí, sí, sí Ya veo, ya veo Estoy viendo, tío Vale, tío Voy a poner el F1 Para que sea épico Vale Uf Estoy muy nervioso Tío, pero tendríamos que estar juntos en esto Sí, tío Ya te digo Eh, mira Estoy en la India Bueno, no sé qué es esto Parecen así como tribus Sí, tío En la India no, tío En el oeste Los indios aquí A ver Ala, tú Mira qué chulo Hay pescados ahí en el marco de objetos Así como simbolizando Sí, tío Qué guay, qué divertido A ver Busca cofres Sí, sí Es lo que estoy haciendo Echando un vistazo por aquí A ver si encuentro algo, tío Pero... Pero no veo mucha cosa Tú, que viene el pesado, tío Qué pesadito, eh Qué pesadito Y ahora que llegue y te diga Eh... ¿Tim? Lo dudo, tío Me voy A ver Dudo que quiera Tim El pesado este Ostras, pues... Pues no veo ni... Eh... Vale, vale Lo ves, ¿no? El qué, el qué Ten cuidado Hola, otro tío aquí Hay dos ahora, tío Vale, ya huyo Ojo, te está disparando flechas Oh, menos mal que es malo Menos mal que es Bray Con el arco Menos mal que es topo como yo, tío Porque sí, ¿no? Madre mía Vale, estoy viendo ¿Me sigue? Sí, pero lejos aún Bueno, lejos No, corre, corre, corre Porque esto parece lejos Pero en realidad está aquí al lado, tío Vale Es que tengo una manzana dorada Y quiero comérmela Y ir a por él Vale, está a 100 metros de ti ahora Así, en tu espalda Mira, lo tienes aquí al lado Sí, sí, sí Uf, madre mía, tío Está sofriendo, eh Está cerca, cerca, eh Venga, ven para acá ¡Eh, será! Ahora que te vieron comer la manzana Asqueroso Hostia, tú No, tío Ostras, pelea de arcos Pelea de arcos Pelea de arcos Escapa Vete a por él Que debe quedarle un corazón o dos, eh Pero que cuando corre así ¡No! Ahora seré el que huye, tío Sí, sí, sí ¡Ven aquí, asqueroso! Ven No te pienso dejar escapar El cazador se acaba de convertir en presa ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Acaba de tener un desabú, tío Ven, ven, ven para acá ¡Ven para acá! ¡Asqueroso! El cazador ahora va a ser cazado Sí Cazador, ven aquí Ven aquí, tú Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven para acá, ven para acá Ostras, estáis llegando al spawn, eh Sí, sí, sí Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡Oh! Hay otro allí en la izquierda Sí, sí, sí Lo vi, lo vi, lo vi ¡Uf! Dios Me da igual Madre mía ¿A qué le va a hacer la del cebo? Me está bajando por las patas A ver Ahí viene el otro, eh ¡Ojo, ojo! Te viene, te viene Vale, voy Va chetao ahí Va chetao, tío ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Eh, bueno Va chetao conforme a armadura Porque lleva todo de hierro, creo A no ser que sea su skin Vale, no, es todo hierro Pero cuidado, te va otro, te va otro Está muy cerca, eh Ya, ya ¡Hola, hola! ¡Qué buena, celo! ¡Qué buena, celo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, vale Ahora ya le queda poquito Mira, ahora le va al otro Y lo mata, lo mata, lo mata ¡Oh, Dios! Me ha chetao Está flipando Te va muy cerca con la caña ¡No! Pero, pero, ¿cómo va tan rápido, tío? Te está dando con la caña de pescar, tío Bueno, que me dé, que me dé Más, más, más lejos me tira Gracias ¡Uh, vaya chimpo, tío! ¡Qué guapo! Vámonos, 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 vámonos Madre mía, está cerquísima, tío ¡No, déjame en paz, tío! ¡Oh, Dios, está más cerca! ¡Déjame! Ahora, ahora sí, ahora es Ahora con el arco ¡Oh! No tengo arco, tío ¡Ah, escapa, escapa, escapa! Que ahora te mando lejísimos Ahora, mira, él va a tardar un montón en llegar ¡No! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Oh, tío! Ya estaba, ya estabas en el otro lado Y él tardaba un montón en llegar Bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a despegar aquí el episodio No pasa nada ¡Sí! Pues nada Nos vamos en este episodio Mira, me está diciendo que soy un arrow spammer O sea, que hago spam de arco O sea, todo muy lógico Bueno, pues nada, chicos Nos vemos en el próximo episodio De los juegos de la hambre Si puede ser con Bray, pues con Bray Y si no, pues no Así que nada, Bray Muchísimas gracias por estar bien en el vídeo conmigo Gracias, Bray Nada, tío Gracias a ti por estar aquí Ha estado muy divertido Aunque no hayamos jugado mucho juntos Más bien, uno se ha muerto El otro, ahora se muere el otro Así que ha estado chulo Ha estado chulo Así que nada, chicos Si os ha gustado Qué mejor que dejar un me gusta En favoritos Y nos vemos en el próximo episodio Así que nada Hasta la próxima Adiós Chao, chao Chavalitos Chao, chao